Nosotros buscamos emular la cosa más bella de la mujer y ellos son una falta de respeto porque ni son hambre ni son mujer. Si la cara se enfrenta a un espejo, ¿qué ve? Un ser humano que quiere ser amado. Lo que quiere hacer es quitarme el valor de ser humano. No se trata, no se trata. Yo también he sido rechazada en mi vida por ser homosexual. ¿Por qué nos vas a rechazar a los otros también? Elisir, elisir, elisir. Espera un momentito, entonces fíjate. Yo me imagino que como si yo fuera travesti, yo estuviera pendiente de cómo el mundo se está moviendo en este movimiento. Y sabemos que Conchita Gols existió. Sí, pero Conchita Gols fue a un concurso de canto y mostró su talento cantando, no por su apariencia. Ella está en un concurso de belleza. Yo entiendo, yo entiendo. Un concurso de belleza estéticamente, por años. Pero Conchita le ha dado un twist, un huelgo a la idea del transformismo. ¿Por qué no? No, es que eso no es transformismo. Porque yo la encuentro linda igual con su barba. Es muy bella y más bella es su voz. Sin embargo, para un concurso de belleza, que es lo que yo tengo en mi concurso, yo no acepto ni cosas. Oye, que tienen cabello, que tienen cabello, ¿qué pasa? Si ellos quieren un concurso para mujeres con barba, que hagan el concurso de ellos y hagan un concurso para mujeres con barba. Entonces quizás tu aplicación debiera de estar más específica, que si no se permiten travesti con pelo. Es que, por años, ¿quién ha visto un concurso con cosas como esta? Por lo que hagan. Es que los años han cambiado, la vida ha cambiado. No, 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 no. ¿No crees que tu aplicación debiera de decir no se admite travesti con pelo? Definitivamente la voy a editar porque no voy a aceptar cosas como esta. Oye, pero no somos cosas. Somos seres humanos. ¿Quién tiene testigos? Nosotros tenemos testigos. Pasemos al testigo de los demandantes. Definitivamente. No. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre? Sabina de Carla. Sabina, muy bienvenida. Ok, bueno, tú eres testigo de los demandantes, pero tú no tienes barba. No, no tengo barba. Yo que solamente quiero dar mi punto de vista. A ver. Yo estoy en contra de lo que dice esta compañera. ¿Por qué? Porque nosotros, yo soy de Cuba. Hace unos años que estoy aquí. Pero fuimos muy indiscriminadas también cuando nosotros empezamos a actuar mi vida. Así veía, yo fui mis también. Concurso de belleza, no tengo barrigal, no tengo nada. Pero así mismo fuimos muy discriminadas. Imagina, que el gobierno, que no soportaba a los gays. Yo vine huyendo de allá por eso. Tú también fuiste discriminada. Usted sabe todo lo que yo he usado para construir una imagen que yo tengo curso. Ha evolucionado mucho, ha evolucionado mucho, del tiempo que yo salí, en los 80, a este momento. Porque ellas no pueden participar ni siquiera dejan que se presentaran a la doctora. Porque en mi concurso, yo tengo la imagen que cuidar y no la voy a perder por ellas. No es ni que se presentaran en pasarela. Ni que existieran personal, calificados que los dirigieran. No, ustedes no están altas para el concurso de este. Ok. Vamos a invitar a la sala al diseñador de moda, Robert Barra. Por favor. Porque al final esto es algo subjetivo, es algo que... Buenas tardes, Robert. Hola, buenas tardes, doctora. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Ah, bueno, tú eres diseñador de ropa. Sí, diseñador de ropa, de moda. ¿Hace cuánto? Diez años. Diez años, perfecto. ¿Qué opinas de este tema? Bueno, los concursos de belleza, la verdad, exaltan al individuo. Y lo que se busca en un concurso de belleza es esa persona con carisma, con talento, que tenga la manera de manejarse ante la cámara, que tenga buena locución y que se exprese y tenga una manera de expresarse que vaya de acuerdo con lo que busca ese concurso en el lugar donde esté. Yo creo que es interesante como un momento de inflexión y un momento de cambio, un momento de evolución, no decir, bueno, esto es lo que debería ser un concurso, ni en la belleza se debe definir por esto o por aquello. Yo creo que deberíamos ser un poco más libres, flexibles. Especialmente cuando es la expresión de algo tan subjetivo como es la belleza. En mi concurso, yo no quiero. ¿Pero por qué no quieres ser de edad? Porque yo quiero transformistas mujeres, ¿no? Pero si tú eres hombre, ¿cómo que tú quieres transformistas? No, no, ella dice, tengo una posea, tengo un maquillaje, yo hacerlo de lo que soy un hombre, pero me comporto como una mujer y estoy vestida como una mujer. No con barba como un hombre y con liner como una mujer. Nada, que el mundo del transformismo, señores, se han desplegado ahora en otros matices. Son realidades, ¿no? ¿Verdad? La verdad es que tú hayas apartado de una mujer. Decisión del caso. Yo creo que todo este problema se pudo haber evitado. Si tú quizás hubieras estado un poquito más arriba de la bola, un poquito más atenta a lo que está pasando en el mundo del transformismo. En otras palabras, yo considero que todo este malentendido se formó porque tu aplicación no estaba clara, número uno. Y número dos, porque el security que las sacó de allí, actuó como un bestiático. Tú eres la responsable de eso. Pero ella también, actúa como bestia. Bueno, tú no me presentaste evidencia de eso. Pero ¿quién se contó como bestia? Ellos me presentaron evidencia, pero tú no me presentaste evidencia y yo hago las decisiones en base a la evidencia. Les concedo los 5 mil dólares por daños y mis perjuicios y discriminación pagadero en un periodo de 30 días. Eso es lo que hay, eso es lo que vi. Te expliqué el porqué con toda la cortesía del mundo. Hay que aceptar.